La decisión de zarzuela que el rey Juan Carlos jamás podría perdonar. El monarca vive horas realmente complicadas. A lo largo de estos últimos meses, el rey Juan Carlos vivió múltiples disgustos, y sufrió una de las mayores traiciones por parte de la realeza española. Bien se sabe que, el rey Felipe estuvo de acuerdo con el exilio del rey Juan Carlos, para salvar la reputación de la monarquía en España. Para muchos, el verdadero sitio del monarca está en España, y la situación actual del monarca debilita por completo al país. En este último tiempo, el padre del rey Felipe manifestó sus verdaderos deseos de regresar a su tierra natal. En medio del escándalo, Lorenz Debray, autora del libro Mi rey caído, deslizó que hay una gran debilidad en el contexto de España por el poco reconocimiento que tiene don Juan Carlos en su aporte histórico en la consolidación de la democracia. Con total sinceridad, la escritora cuestionó que la realeza española separara el emérito de su país, un rey solo sale de su país cuando hay una invasión o una guerra, pero no se le exilia para quitarse un problema de encima. Es evidente que él ahora no está, pero todo el mundo sigue hablando de él, y eso da una imagen rara de los españoles. Es apartar 40 años de la historia del país.